Cuando empresarios de bien no roban petróleo y ecopetrol para pasarlo por contrabando, pasan este tipo de cosas. Logramos el segundo mejor semestre en la historia de ecopetrol. Avanzamos en resultados operacionales, gestión comercial y en finanzas. Mostramos resiliencia y compromiso con el crecimiento del grupo en un entorno desafiante. El año anterior teníamos una producción promedio diaria de 698 mil barriles de crudo. Hoy estamos reportando en el segundo trimestre un histórico de 728 mil barriles por día promedio, pero en el acumulado del primer semestre 724 mil barriles diarios de producción de crudo. La segunda línea es quizá la más relevante. Hace un año estábamos con un precio del crudo del orden de 105 dólares el día. Y hoy estamos en un promedio de precio de referencia internacional de 80 dólares el barrio. No obstante, los resultados en términos de la contribución de riqueza, en términos de los ingresos, el año pasado, al primer semestre, los ingresos fueron de 76.4 millones. Hoy estamos hablando de 73.2 millones. Además, estamos hablando de una EBITDA en el primer semestre del año 2022 de 38.2 billones y una EBITDA de 32.4 billones en lo corrido del primer semestre de 2023. Y referente a lo que mencioné al principio respecto a la investigación que hay en contra de 17 empresarios de bien que robaban petróleo a Ecopetrol, Ricardo Roa, el director de Ecopetrol, mencionó que hasta el momento, según se adelanta a las investigaciones, no se conoce que ningún funcionario de la institución, al parecer, haya participado en esta red criminal. En el cúmulo de empresas, nosotros hemos tomado las acciones que corresponden. Primero, la terminación de esos contratos con las personas que han sido reportadas por las autoridades, han tenido alguna participación. Lo segundo, decir también, como ya lo he anunciado en algunos medios, en Ecopetrol, producto de estas investigaciones, no se ha determinado por parte de las autoridades participación de funcionarios de algunos, con excepción por allá de un pensionado que desconozco la historia, pero que entiendo, tiene alguna participación, no tuvo en su momento alguna participación en este entramado. Obviamente, cualquier bajel de crudo, le roben o le hurten a Ecopetrol, es un fraude a la nación y por ello nosotros las medidas que hemos implementado son prácticamente tres. Continuar la auditoría forense, mantener internamente un alto equipo que contribuya en la entrega, en la información al día, a las autoridades que están investigando a través de las ADES y también la incorporación de mayor tecnología para evitar estos hurtos y esta defraudación de fluidos al sistema de Ecopetrol. Y así es como operaba esta red criminal que robaba petróleo a Ecopetrol para pasarlo por contrabando. ¿Qué parece? Supuestamente los empresarios de bien de Ecopetrol le pagaban al ELN el petróleo que ellos robaban del oleoducto Caño Limón Coveñas en el norte de Santander. Supuestamente esos respetados y multimillonarios empresarios, al parecer lo que hacían era pagarle al ELN para vender después este crudo de manera clandestina. Y no contentos con eso, lo que también hacía era traer el crudo que estaba de mala calidad desde Venezuela para mezclarlo aquí en territorio colombiano y después venderlo. Son al menos 17 empresarios los que están involucrados en esta red criminal que sacaba un millón de barriles mensuales para ganarse 10 millones de dólares. Estos barriles que sacaban al parecer eran transportados con empresas legítimas. ¿Y saben qué es lo peor de todo este entramado de corrupción? Que esta red criminal operó en el gobierno de Iván Duque desde febrero del 2019 hasta abril del 2022. El actuar ilegal de aproximadamente 17 personas, de las cuales se lograron identificar 14 personas, que hacen parte del grupo que por sus actividades denominaremos Bunkering Imperio. Asimismo, de los elementos materiales probatorios se logró evidenciar que las actividades presuntamente delictivas se realizaban entre los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Santander, Cesar, Bolívar, Sucre y Atlántico, siendo este último departamento el de mayor influencia. Igualmente, se tiene que las actividades las vienen realizando el grupo, de acuerdo a esta investigación, desde el mes de febrero del 2019 hasta el mes de abril del 2022. Y como les dije, para transportar el petróleo que se robaban, usaban empresas legítimas. O sea, en pocas palabras, usaban el Estado para transportar todo lo que se habían robado. Para las operaciones de comercialización, este grupo de delincuencia organizada realizaba la distribución ilegal de hidrocarburos utilizando la cadena de distribución legal estructurada por el gobierno. Es decir, bajo la misma línea legal de distribución constituida por el Ministerio de Minas. Sociedades comerciales con objetos sociales amplios en el ámbito de hidrocarburos, donde sus representantes legales y propietarios implementan estrategias y modalidades que le permitan la comercialización, burlando a las autoridades de control, como son Tránsito y Transporte, Goes Hidrocarburos, Min Minas y Sijín Hidrocarburos. Y ahora bien, dentro de los involucrados, en esta red criminal está nada más y nada menos que el primo hermano de la esposa de Andrés Pastrana, Hernando Silva, representante legal de la sociedad comercial Neiman Commerz. Él era el principal comprador de los hidrocarburos y, al parecer, según las investigaciones, la cabeza de este entramado delictivo. Y así era como operaba su empresa, Neiman Commerz, la cual, según el escrito acusación de la Fiscalía, para esos fines la organización ejecuta de manera técnica el contrabando de hidrocarburos, actividad que realizan con el favorecimiento de sociedades que se encuentran al interior de Zona Franca de Barranquilla y son las encargadas de facilitar la simulación de estos productos haciéndolos pasar por otro tipo de productos, pues en realidad se trata de crudos con calidades superiores a 14 API, los cuales posteriormente son entregados a las mencionadas sociedades para luego ser transformados y comercializados a Goombor, Colombia, a través de Neiman Commerz. A pesar que el ministerio ha informado que la sociedad Goombor, en su calidad de exportador de crudo superior a 14 API, solo puede recepcionar crudos que provengan de pozos del territorio nacional, tal actividad trae consigo que la organización cuente con conexiones en diferentes países como Panamá, República Dominicana, Curacao, Venezuela, y esos productos son utilizados para simular el origen mediante la implementación de Bill Offline, que son los documentos de transporte marítimo lo que les permite burlar a las autoridades aduaneras de Colombia, tal como lo hacen con las guías de transporte terrestre, pero a mayor escala. Y estos serían los demás empresarios involucrados. Roger Arturo Gale Gutiérrez era el ingeniero comercial de la sociedad Goombor Colombia y asesoraba a la organización delictiva para poder dar apariencia de legalidad de los hidrocarburos provenientes del extranjero, y además era el enlace con Hernando Silva Bickenback. Javier Enrique Márquez Santos era el encargado de la parte comercial de las sociedades Petro World Sats, la operadora SAS, y era también el principal receptor de los hidrocarburos que eran de contrabando provenientes de Venezuela y Panamá. Abraham Rincones estaba encargado de realizar las coordinaciones necesarias para importar de manera ilícita o irregular crudos provenientes de Venezuela. Oscar Luis Pastrana Martínez, se dedicaba a la comercialización de crudos, es uno de los principales actores de la cadena de visita y es la persona encargada de maquillar o mezclar los hidrocarburos. Paola Margarita Martínez Sánchez, actúa como agente almacenadora de hidrocarburos y sus derivados dentro de la zona franca de Barranquilla. Es una pieza importante para la organización, pues es ella quien realiza los almacenamientos de los hidrocarburos de contrabando. Sergio Fortich Pérez, se desempeña como enlace para la compra de crudos y sus derivados desde Venezuela hacia Colombia a través de sus contactos en Panamá. Jaime Fernández Uribe, era el encargado de consignar información falsa como aceites residuales para dar apariencia de ilegalidad. Jairo Hernández Villacubillos, utilizaba varias sociedades para adquirir hidrocarburos de dudosa procedencia. José Gabriel Márquez Santos, permitía que utilizara la sociedad la operadora SAS para el contrabando de hidrocarburos. Margarita Delgado de García, teniendo como función o rol la de ser la representante legal de la sociedad Crudenzan, esta sociedad ha utilizado su autorización como agente de la cadena de distribución de quemadores industriales. Y hablando sobre los contratos, cabe señalar que el nuevo ministro de Minas, Andrés Camacho, señaló que se va a mantener la actividad exploratoria en el país y que además se va a explorar en clave de energía, lo que será clave para desarrollar la transición energética en el caso particular de Ecopetrol, nosotros tenemos 48 contratos vigentes para búsqueda de petróleo y gas, en los que hemos venido acelerando la búsqueda, la definición, la maduración de recursos que hoy están registrados como continuación. Seguimos también buscando en los contratos actuales la posibilidad de aumentar las reservas y la producción. De eso hicimos un anuncio hace un mes y muy pronto vamos a estar haciendo un anuncio que en las áreas, hoy de producción, también estamos encontrando reservas importantes. La discusión está en manos de las entidades del gobierno, el Ministerio de Minas y Energía, la Unión Nacional de Aerocarburos y el Ministerio de Hacienda, pero son tema de discusión y de análisis permanente en el seno de esas entidades en las que Ecopetrol hace parte en las mesas técnicas de análisis. ¿Y usted qué opina de la administración de Ricardo Roa en Ecopetrol? Los leemos en los comentarios y recuerden, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tenemos voz. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Neki. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. La Cámara de 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 la